Recuerda que si quieres saber un poco más sobre las películas de las cuales hablaremos a continuación, puedes revisar la caja de descripción en donde te dejaré los enlaces a las críticas. Y mundo, se terminó el 2017 y con ello traemos nuestro tradicional y anual top de películas. Muchas gracias por todo su apoyo y con eso comenzamos con este top de mejores películas de 2017. Él es Dandy World. Número 10. Dunkerque, con su nombre original Dunkerque, con una calificación de 9.2. Escrita y dirigida por Christopher Nolan, es una película colaboración Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Países Bajos, de drama, guerra, thriller, histórica, basada en la operación Dinamo. Está contada a través de tres perspectivas y tiempos, lo que sucede en el muelle, en el mar y en el aire, con lo que tenemos un gran montaje para esta cinta. Nos presenta a los soldados aliados de Bélgica, centrándose en Gran Bretaña y Francia cuando sus soldados estaban acorralados en Dunkerque por el ejército alemán y fueron evacuados en una batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos personajes llegan a sobresalir en cada perspectiva por sus acciones heroicas de acuerdo a sus posibilidades. Pero la película se concentra más en mostrar lo dura que fue esa situación, distintas maneras en que los soldados intentan salvarse y salir de Dunkerque, es una cinta más de atmósfera, de ir generando tensión, es excelente en el aspecto cinematográfico, conjugando la imagen y la música para mantenernos al filo del asiento. Nos muestra a lo que puede llegar el hombre al tratar de salvarse por cualquier medio, el surgimiento del miedo, el egoísmo, salvar a otros o no, pero también vemos a los que quieren apoyar y los que arriesgan sus vidas por los suyos. Número 9 Una voz silenciosa, con su nombre original, Koen no Katachi, con una calificación de 9.2. Dirigida por Naoko Yamada, es una película japonesa de drama de animación, basada en el manga del mismo nombre, escrito e ilustrado por Yoshitoki Oima. Es una historia no lineal que nos presenta a Shoya, un chico que en la escuela molestaba a Shoko, una niña sorda, pero en un momento eso se le revierte a Shoya y él termina siendo el buleado y el relegado. Tras unos años de reflexión, él quiere enmendar sus errores y busca a Shoko para pedirle disculpas y es cuando sabremos que sucederá. La película trata temas como el acoso escolar, el suicidio, la convivencia con personas con capacidades diferentes, con gran carga emocional, sentimental, pero con sus toques de humor. Una cinta emocional un poco larga pero que habla sobre cambiar, enderezar el rumbo, enmendar los errores, acerca de ver y escuchar a los demás, el no ser indiferentes, y tener buenas acciones para lograr un gran cambio. Plaza de la Soledad, con una calificación de 9.2, dirigida por Maya Godet, es un documental mexicano, ganador de Impulso Morelia en el 13º Festival Internacional de Cine de Morelia. Aquí seguimos a un grupo de mujeres que se dedica a la prostitución. Ellas tienen entre 50 y 80 años. Las vemos en su vida cotidiana, cómo se arreglan, su fe, sus técnicas de trabajo, vemos cómo las cortejan, los lugares en los que viven, ya sea bajo techo o en la calle, y a través de entrevistas nos hablan de sus tragedias, violaciones, embarazos, enfermedades, problemas familiares, seres queridos fallecidos, la falta de una madre, de amor. Ellas sienten culpas, arrepentimientos, retratando así a lo más profundo de nuestro país. Pero ellas no pierden la esperanza de amar y ser amadas, solo que buscan salir adelante a través de vender sus cuerpos. La intención de la directora ha sido motivar a los espectadores a enfrentar sus prejuicios acerca de la prostitución, el sexo y el envejecimiento, reflexionando sobre la complejidad y las distintas formas que el amor y la soledad pueden tomar. Es una película que llega al alma. Número 7 Manchester junto al mar Con su nombre original, Manchester by the Sea, con una calificación de 9.2. Dirigida por Kenneth Lonergan, es una película estadounidense de drama, ganadora del Globo de Oro a Mejor Actor de Drama. Obtuvo seis nominaciones a los premios Oscar, entre ellas a Mejor Película, ganando tan solo el de Mejor Actor y Mejor Guión Original. Trata sobre Lee Chandler, un hombre poco cortés que parece molestarse fácilmente. Un día recibe la noticia de que su hermano mayor falleció y que lo dejó a cargo de su hijo, un chico de 16 a 17 años que solo piensa en chicas y sexo. Pero entre los problemas está el que tendría que mudarse nuevamente a su ciudad natal para hacerse cargo de todo, lo que lo hace reencontrarse con un pasado que lo sigue atormentando. Es un protagonista complejo, cerrado, inmerso en la depresión y en la culpa. La película presenta personajes realistas, humanos y es un ejemplo de que no siempre todos deben de tener una evolución. Con excelentes actuaciones, está muy bien contada, con un ritmo tranquilo y que a pesar del profundo drama, no deja de meter momentos de comedia sutil, que forma parte de la humanización de los personajes. Número 6 Historia de Fantasmas, con su nombre original, A Ghost Story, con una calificación de 9.3. Escrita y dirigida por David Lowery, es una película estadounidense de drama, ganadora de distintos premios por su cinematografía, su edición en diversos festivales de cine y algunos la ubican como una de las 10 mejores películas del año. La historia nos presenta a una pareja de esposos que vive en una casa en el campo. Un día él muere y regresa como un fantasma a la casa donde ella vive su duelo ante esta pérdida, observándola en sus días. Es una película que nos lleva a través de la perspectiva del fantasma, nos pone en su lugar, somos observadores junto a él y realmente nos hace sentir como él, estando en el lugar de los vivos de manera invisible, pero presenciando su sufrimiento sin poder hacer mucho. La cinta tiene un ritmo lento, hay un mínimo de diálogos, muchos silencios, tomas largas, maneja el tiempo, se mueve entre el presente y el pasado, pero está bien pensada, invita a la reflexión sobre nuestra manera de vivir y deja un mensaje sobre dejar ir, superar, avanzar, pero no olvidar. Número 5 La vida de Calabacín Con su nombre original, Mavid Kudret, con una calificación de 9.3, dirigida por Claude Barra, es una película colaboración entre Francia y Suiza de drama, comedia, de animación en stop motion, nominada a Mejor Película Animada en los Premios Oscar y basada en la autobiografía de Un Calabacín de Gilles Parry. Es una animación clasificada para adultos, pero que los niños también pueden disfrutar. Su historia nos presenta a Calabacín, un niño que vive con una madre alcohólica, que después de quedar huérfano, es llevado a un hogar para niños con diversos problemas familiares, problemas fuertes que nos hacen entender por qué los niños actúan como lo hacen, ya que son lastimados por su familia y por la vida, pero que tienen una nueva oportunidad de descubrir el amor. Es una película que trata temas reales, crudos, como el asesinato y el suicidio, temas que vive la sociedad, varios niños en familias disfuncionales, con padres alcohólicos, drogadictos, separados, que no les ponen atención, que los abandonan, que son abusados, son niños solitarios. Aquí el drama no se exagera, se trata de forma sencilla y se suaviza con momentos divertidos. Es conmovedora, una cinta que sabe hablar claro, sin necesidad de ser violenta ni pesada. Número 4. La La Land, una historia de amor, o su nombre original, La La Land. Con una calificación de 9.3, dirigida por Damien Chassel, es una película estadounidense de drama, comedia, musical, ganadora en sus 7 nominaciones en los Globos de Oro, entre ellos a Mejor Película, y nominada a 14 premios Oscar, ganando 6 de ellos. El guión es sencillo, es una historia de romance entre dos jóvenes con su propio sueño cada uno. Mia es una barista de cafetería, quiere ser actriz de Hollywood, y Sebastián es un pianista que le encanta el jazz y quiere tener su propio club. No es una historia novedosa o muy elaborada, siendo el punto más débil de la película, pero es bastante actual, con guiños al pasado, que podría considerarse un homenaje a los musicales, con una impresionante dirección y aspectos de producción que la vuelven una película que nos hace entender por qué ha ganado todos estos premios. Número 3. Tempestad. Con una calificación de 9.4, dirigida por Tatiana Hueso, es un documental mexicano nominado a 8 premios Ariel, entre ellos a Mejor Película. Está narrado por dos mujeres, quienes cuentan su experiencia. Miriam fue acusada injustamente de cometer un crimen, mientras que Adela tiene una hija desaparecida. Entonces, mientras escuchamos sus anécdotas, sus esfuerzos por sobrevivir y salir adelante ante la corrupción, la impunidad, la extorsión y las mentiras, con miedos y un profundo dolor, vemos un viaje desde la frontera norte de México hasta el sur. Son historias crudas que nos muestran miedos y emociones sobre situaciones que ocurren en nuestro país y que dañan a la familia. Número 2. Your Name, o con su nombre original, Kimi no Nawa, con una calificación de 9.4, escrita y dirigida por Makoto Shinkai, es una película de anime japonés de drama, fantasía, ganadora de varios premios, principalmente como Mejor Película Animada en diferentes festivales y está basada en la versión literaria del mismo nombre. Trata sobre dos estudiantes de secundaria, Mitsuha y Taki. Ellos no se conocen, pero una noche intercambian cuerpos, fenómeno que sigue ocurriendo una y otra vez, y ambos deben ajustar su vida a la del otro. Ellos se buscan deseando realmente encontrarse, pero sin importar cuánto lo intenten, algo más fuerte que la distancia se los impide. Este es un guión bastante elaborado que combina espacios y tiempos con cierto nivel de complejidad para hacerte pensar. No es la típica historia del cambio de cuerpos, aquí se va más allá. Es una película interesante, con personajes humanos, bella visualmente, un gran trabajo de animación, es divertida y conmovedora. Número 1 Extraordinario, o con su nombre original, Wonder, con una calificación de 9.5. Dirigida por Stephen Shbosky, trata de Augie, un niño de 10 años que nació con deformidad facial, ha tenido 27 cirugías, él sabe que no es ordinario, está por comenzar su quinto año escolar y por primera vez acude a una escuela con más compañeros. Sus padres están preocupados al no saber cómo van a reaccionar los demás niños y si Augie sabrá adaptarse. Tiene un buen desarrollo de personajes, cada uno tiene su batalla y su evolución. Es una película con grandes actuaciones, bastante entretenida, interesante, divertida y a la vez conmovedora que incluso a varios hará llorar y aunque en ciertos momentos tiene sus salidas fáciles, es inspiradora, con un buen mensaje, con frases muy positivas y sobre todo está hecha con el corazón. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, postarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo en las redes sociales, hasta el Twitter, hasta el Facebook, en Instagram, en todos lados me encuentras como Candy World. Déjame un comentario y dime si tuviste mejores películas que estas en el 2017, porque seguro hay más. Y bueno, ya con eso me despido. Recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Danny y eso fue Candy World.